Y cuando pienso en ti, con la malla, el insumio me sabe bien, pues ah, huele a ti mi amor, es que contigo yo soy feliz, sin ti no soy nada, ven junto a mí, amor de todos los días te he recado, ay, mi canción, pues me hace falta tu armonía aquí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventaré los días y hoy, te haré el amor con aire fresco, sombraré como quieras, y se haceré. Romo, agua, vino y macho. Ven junto a mí, amor de todos los días te he recado, ay, mi canción, pues me hace falta tu armonía aquí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventaré los días y hoy, te haré el amor, con aire fresco, sombraré como quieras, que se haceré. ¡Bienvenida! ¡Aplausos, aplausos, por favor!